Y en las últimas horas en la colonia Ciudad Satélite de San Salvador fue detenido Mauricio Antonio Buloñe Gómez de 42 años de edad quien es acusado de los delitos de agresión sexual agravada y corrupción de menores en perjuicio de su hija. De acuerdo a la Fiscalía, las agresiones iniciaron en el 2013 cuando el adolescente tenía 13 años de edad y continuaron hasta 2016. Esta persona trabajaba como jefe de comunicaciones del Consejo Nacional de Calidad. También fue capturado en flagrancia su hermano Mario Santiago Gómez de 33 años por el delito de posesión de pornografía.